Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, una pequeña población en medio de los Alpes austriacos. Su padre Leopold era compositor y violinista de la corte del arzobispo real. La madre, Ana María, procedía de una familia acomodada de funcionarios públicos. Fue el séptimo hijo del matrimonio, pero de sus seis hermanos sólo había sobrevivido una niña, María Ana. Él es Volkan Amadeus Mozart, el niño prodigio. Johannes Chrysostomus Volkanus Theophilus Amadeus Mozart creció completamente rodeado de música, desde que amanecía hasta que se ocultaba el sol. A la corta edad de tres años, demostró que tenía fascinación por la música, y muy pronto estaría pasando horas practicando en el piano. Bajo la guía de su padre, Wolfgang ya tocaba Minues y el clavicordio a los cuatro años. Yo a los cuatro años creo que ni sabía agarrar el lápiz. El talento de Mozart era tan natural que Leopold se dio cuenta que era una gran oportunidad para transformar el destino de la fortuna familiar, así que inmediatamente se encarga de explotar los dones musicales de Wolfgang. A los cuatro años, Mozart creó su primera composición musical, Un Minoe, el cual fue transcrito por su padre. En 1762, Leopold organizó el estreno musical de sus dos hijos en Viena, en la corte del emperador Francisco y la emperatriz María Teresa. La llegada a Viena fue en condiciones bastante complicadas. Sin embargo, afortunadamente, conocieron a las personas adecuadas y Mozart tocó para el emperador en el castillo de Chamfrón. La emperatriz quedó fascinada. Por esta presentación, le pagaron 100 ducados, equivalentes a unos 1.925 dólares si lo transformamos a dinero de nuestra época. Si alguien sabe exactamente la cantidad, escríbanos sus comentarios para que nos dejen saber. Leopold decidió que ya era hora de llevar a sus hijos de gira, así que en junio de 1763 viajaron a Alemania, París y Londres. Leopold se convirtió en lo que hoy en día conocemos como manager. Conocía muy bien el negocio e instruía a Mozart para que realizara algunos trucos con el piano. El pequeño Wolfgang solo tenía 7 años y fascinaba al público que para entonces ya lo adoraban. Mozart para nada creció como un niño normal. Viajaba por toda Europa y a su corta edad ya era bastante rico. Y debido a los largos y constantes viajes en carruaje, la salud de los niños era algo precaria. Wolfgang desarrolló fiebre reumática. A los 8 años de edad, Mozart ya comenzaba a componer piezas más complejas, sus primeras sinfonías. En Austria era toda una celebridad, pero ahora el objetivo estaba puesto en Italia, la cuna de la ópera, y en diciembre de 1769 inician una gran gira en Italia. Tocarían para miembros de la nobleza y fueron convocados para una audiencia con el Papa Clemente XIV en la Basilica de San Pedro. Era domingo de Pascua de 1770 y el Papa se había unido a la lista de fans de Mozart y le entrega la distinción de la Orden de la Espuela Dorada, una distinción bastante codiciada. En diciembre de 1770, Wolfgang estrenó la ópera Mitidrates, Rey de Ponto, en Milán. La verdad es que no todos estaban complacidos con las creaciones del joven Mozart. Además, pues Italia era la cuna de la ópera, así que los estándares solicitados eran bastante altos. Y a pesar de todo esto, no tardó en presentarse en la prestigiosa Academia Filarmónica de Mantua. Mozart ya comenzaba a posicionarse como un talento muy raro, natural y excepcional, de esos que aparecen muy poco en cada siglo. Cuando cumplió 13 años, lo nombraron director de conciertos de la corte en Salzburgo y desde entonces estuvo en una torrida competencia. Cada obra que componía tenía que ser más sofisticada que la anterior. Mozart no era nada modesto sobre su persona y talento, así que decidió que su pequeña ciudad no era suficiente para su grandeza. Y en 1777, Wolfgang y su madre viajan a París, buscando más fama y fortuna. De camino, se detuvieron en Habsburgo y Mozart y su prima María se conocen y se enamoran. De esta manera comenzó una tórrida comunicación mediante cartas. La personalidad de Mozart era bastante difícil de descifrar. A veces podía ser muy terrenal, otras veces impetuoso e impredecible y otras tantas muy infantil. La verdad, disfrutaba de la vida y sobre todo de la música. En Mannheim, Mozart conoció a una cantante de nombre Aloisa Weather. Él quería ayudarla a lanzar su carrera y por su mente pasó la loca idea de escaparse con ella a Italia. Por medio de una carta, su padre le advirtió que unirse a una mujer solo representaría una gran responsabilidad y lo exhortó a que siguiera su camino a París para posicionarse como el gran músico que era. La verdad, su padre era muy controlador y posesivo. Pretendía ser la figura más importante en la vida de su joven genio. A su llegada a Francia, Mozart no estaba muy contento. Los franceses seguían viéndolo como un pequeño niño y él quería demostrar en lo que se había convertido y sobre todo el talento que corría por su sangre. Estaba muy inconforme, no le gustaba la música ni cómo lo trataban y su padre lo impulsó a componer de acuerdo a la corriente y gustos franceses. En realidad, su padre no había entendido aún a su hijo y no había entendido que no solo era un compositor, era un gran genio. Para Leopold, el éxito estaba representado en números financieros y no en la auténtica creatividad de su joven hijo. En 1777, a Mozart le solicitaron componer una serie de cuartetos para flauta. Sin embargo, Wolfgang mencionaría que su pago no aparecía por ningún lado. Y no solo eso, no soportaba componer para instrumentos que no eran de su agrado. Básicamente, despreciaba la flauta. Mozart se fue dando cuenta que la gente no alcanzaba a notar el verdadero talento que había dentro de él. Y eso lo entristecía mucho. Pero Joseph Hayden, un reconocido compositor de la época, reconoció en Mozart el talento y le dijo a Leopold que Wolfgang era el mejor compositor que había conocido jamás. La madre de Mozart comienza a enfermar. Sin embargo, ella no confiaba en los médicos franceses. Se rehusó a ser tratada hasta que fue demasiado tarde. Y saben, esto me recuerda a Lovecraft. Chicos, tengan en cuenta, al primer síntoma consulten a su médico de confianza antes que sea demasiado tarde. El 25 de diciembre de 1720 muere la madre de Mozart. Su tristeza está representada en sus composiciones. De alguna manera, fue una forma de sobrellevar su muerte. Se sentía muy solo. Tan solo que se cuestionaba si valía la pena vivir. Su padre Leopold lo culpó de cierta manera por la muerte de su madre, diciéndole que había tomado con mucha ligereza su condición y le exige que regrese a Salzburgo inmediatamente. A su regreso, visitó Mayhelm, esperando reanudar su romance con Aloisa, pero ella ya no estaba enamorada de él y lo ignoró completamente. ¡Ay, pobre Mozart! Tenía el corazón doblemente roto y estaba frustrado porque hasta ahora no había alcanzado sus objetivos. A pesar de su talento y fama, durante esta época su posición de músico solo lo ponía a medio camino, entre ser un sirviente y ser parte de la nobleza. En 1781, el arzobispo real Coloredo convoca a Mozart y a su padre a Viena. Este arzobispo era bastante egocéntrico y quería demostrarle a los demás que tenía a los mejores músicos solo para él. En Viena, Mozart la estaba pasando muy bien. Descubrió lo famoso que era en ese lugar y pretendía quedarse ahí. Sin embargo, el arzobispo lo obligó a regresar a Salzburgo. Mozart estaba muy ofendido. Sin embargo, saltarse las órdenes del arzobispo era considerado una terrible insubordinación. Se quedó en Viena, alojado por la familia Weather y durante esa época conoció a Constanza, la hermana de su amor imposible Aloysia. Se enamoraron y le pidió permiso a su padre Leopold para concretar su boda con Constanza. Pero una vez más, su padre pensó que este acto arruinaría su futuro, así que no le otorgó el permiso. ¡Ach! Este estaba peor que la mamá de Tita. Y si no saben quién es Tita, los invito a que lean la novela Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel o vean la película. Mozart ya no era un niño, así que decide rebelarse a las órdenes de su padre y se casa el 4 de agosto de 1782. Este acto rompió la relación entre él y su padre. En ese mismo año, Mozart comenzó a escribir seis cuartetos de cuerda en honor a Joseph Hayden y mientras Mozart componía uno de los cuartetos, su esposa Constanza daba luz a su primogénito. En 1783, Wolfgang y Constanza viajaron a Salzburgo para presentar a su esposa con la familia, pero su padre y su hermana recibieron con notoria frialdad a Constanza. Pero eso no fue lo peor. Durante su estancia recibieron la terrible noticia de que su hijo, quien había sido dejado al cuidado de la nodriza, había muerto. Se fueron completamente destrozados de Salzburgo y jamás regresarían. En 1782, ya en Viena, los ingresos de Mozart se estaban duplicando. Su vida era muy prolífera y sus conciertos eran muy populares. Mozart quería ocupar una posición en la corte del emperador, pero fue rechazado una vez más, a pesar de su talento y popularidad. El emperador creía que las composiciones de Mozart eran demasiado complicadas, que tenían muchas notas y bueno, realmente como que Joseph era medio básico con eso de las composiciones. Wolfgang no era un conformista y la verdad sus creaciones tenían que ser impecables. Para muestra de ello, las bodas de Figaro. Esta composición tuvo gran éxito en Praga. Se dice que Mozart fue el primer compositor en darle a sus piezas y a sus personajes un carácter psicológico. Desarrollaba toda una personalidad para cada parte. Era algo así como el Shakespeare de la música. A raíz del éxito de Figaro, el emperador Joseph II nombró a Mozart compositor de cámara, pero este era un título más bien honorario, ya que la corte jamás le encargó un solo trabajo. Ese mismo año, Ludwig van Vethelben, de 16 años, fue a visitarlo. Apenas estaba iniciando su carrera y era un gran admirador de Mozart. En mayo de 1787 murió el padre de Mozart. Como sabemos, estaban demasiado distanciados, así que la herencia quedó destinada solamente a su hermana. Ese mismo mes compuso el Quinteto de Cuerdas en Sol Menor, una pieza bastante emocional. Es realmente una pieza melancólica y hermosa. En 1787 compuso dos sinfonías con solo meses de diferencia entre sí, ambas unas grandes obras maestras. Para 1789, Mozart estaba completamente necesitado a nivel financiero y pedía préstamos a sus amigos a través de cartas bastante deplorables. Esto es muy desconcertante, ya que Mozart percibía una muy buena cantidad de dinero. Se ha llegado a decir que era un derrochador, gastaba su dinero en mujeres y apuestas. Aunque Mozart amaba mucho a Constanza, tuvo varias amantes, ninguna permanente o de larga duración, pero en ellas derrochaba muchísimo dinero. En 1790, Mozart pide al nuevo emperador que le otorgue el título de maestro de capilla, pero ese título ya lo habían otorgado al compositor italiano Antonio Salieri. Este compositor sería el mayor detractor de Mozart y su rivalidad sería toda una leyenda. En 1791, Mozart compuso la ópera La flauta mágica, la cual contiene una de las piezas más complicadas de interpretar de la ópera. Es considerada una de sus obras más profundas. Incluso el mismo Salieri reconoció su trabajo y elogió la obra. Corría el año de 1791, cuando a la puerta de Mozart tocó un mensajero, el cual llevaba el encargo de un misterioso mecenas anónimo, para que Mozart compusiera una misa fúnebre, el requiem. Mozart aceptó, así que le dieron un pago por adelantado y comenzó la obra. Meses después, el mensajero volvió a la puerta de Mozart a solicitar el trabajo. Sin embargo, éste aún estaba inconcluso. Mozart sentía que había algo sumamente sobrenatural en ese encargo. Sin embargo, se dice que en realidad el misterioso mecenas lo que quería era robar la obra de Mozart para decir que él la había compuesto. Este misterioso personaje era un gran pianista, pero no así un buen compositor. En ese mismo otoño, Mozart enfermó, se alinchó el cuerpo, le dolía todo y había tenido varias erupciones. Él afirmaba que había sido envenenado. Wolfgang se obsesionó con terminar el requiem. Ahora sentía que lo estaba escribiendo para sí mismo. El 5 de diciembre de 1791, dos meses antes de cumplir 36 años, Mozart falleció. Desafortunadamente, no logró terminar el requiem. Fue sepultado en una fosa común. Este era un entierro bastante estándar para una persona de su clase. A los ojos del gobierno, a pesar de toda su fama, Mozart seguía siendo simplemente un plebeio. Toda la comunidad de Viena estaba de luto. La verdad, hay mucho misterio alrededor de la muerte de Mozart, ya que él abiertamente había dicho que lo habían envenenado. Y años más tarde, cuando Antonio Salieri estaba agonizando, hizo una extraña confesión. Dijo que él había envenenado a Mozart. En realidad, esto nunca pudo ser comprobado. Para esta época, Salieri estaba bastante deteriorado de su salud mental y muchos creyeron que esta confesión solo era producto de su problema mental, simplemente disparates. Por otro lado, existe otra teoría que dice que los mazones asesinaron a Mozart. Wolfgang era mazón y le encantaba pregonarlo a los cuatro vientos, además de que se dice que llegó a revelar secretos que solo estaban destinados a los miembros de la mazonería. Ninguna de estas teorías ha sido comprobada y hasta ahora son solo conspiraciones. Mozart escribió más de 600 composiciones, que incluyen más de 50 sinfonías, 27 conciertos para interpretación vocal, 26 obras para cuarteto de cuerdas, 25 conciertos para piano, 21 óperas, 17 sonatas para piano, 15 misas y 12 conciertos para violín. Se dice que la mayor parte de sus obras fueron compuestas sin corrección alguna. Trabajaba sin descanso noche y día, tanto que había ocasiones en que sus dedos llegaban a curvarse tanto que era incapaz de tocar incluso sus alimentos. Existen algunos datos que dejan entredicho que al parecer Mozart tenía síndrome de Tourette. De acuerdo con Tourette.org, es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. El síndrome de Tourette se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios, tics de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. Por otro lado, también se ha llegado a especular sobre los episodios maníacos e hipomaniacos de Mozart a lo largo de su vida. Esto es conocido como trastorno ciclotímico, el cual causa altibajos emocionales, pero no son tan extremos como en el trastorno bipolar. La música de Mozart es realmente exquisita. Incluso se ha llegado a decir que ayuda a la concentración y a desarrollar la capacidad intelectual. Y aunque esto sea solo un mito, la verdad es que las obras de Wolfgang son realmente maravillosas. Tienen la capacidad de hacernos sentir la emocionalidad con la que fueron creadas. Su obra es polifacética y muy prolífica y sentó las bases de una nueva era en cuanto al estilo musical. Para cerrar este episodio les comparto una frase de Mozart que dice así. La muerte, para llamarla por su nombre, es la real finalidad de nuestra vida. Por ello es que de unos años a esta parte he hecho relación con esta verdadera amiga del hombre. Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera el siguiente dentro de dos semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.